Esta es la casa donde se perpetró un espantoso crimen el 3 de mayo del año pasado. Los presuntos asesinos, tres menores de edad. Félix Campos relata que esa tarde regresó de su casa y encontró el cadáver de su esposa e hija. A mi esposa la encontré boca abajo, ya sin pulso. La niña estaba boca arriba y ya estaba, yo creo, agonizando. Según investigaciones realizadas por la Procuraduría Capitalina, Maribel Socorro Cruz Ramírez, de 39 años, y Norma Leticia Campos Cruz, de 14, fueron asesinadas por el vecino que vivía con su madre, a quien rentaba en este lugar desde hacía año y medio. En el interior encontraron una maqueta y una libreta de apuntes. La maqueta era de la casa de cómo estaba distribuida. En la libreta tenía las anotaciones de que quería asesinarnos a todos, cómo nos iba a dejar muertos. Aparentemente el móvil era robar una motocicleta, una camioneta, herramienta, y con esto iniciar un grupo delictivo. A mi esposa le dio una ballesta en la cabeza y le cortó la yugular. A la niña le dio 18 piquetes y le cortó la yugular. El más chiquillo tenía 12 años, el otro tenía 16 y uno 17. Las sentencias no rebasaron los cinco años de prisión y solicita la reparación del daño para atender las necesidades de su hijo, que tiene 14 años de edad y parálisis cerebral severa. Con imágenes de Claudio Equivoa para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres.